Eso va a significar que mayor destrucción para el país, pero todavía peor, mayor destrucción para la oposición. Lo que vamos a tener, si la señora Machado llegara, Dios me escuche y eso no ocurra, llegar a ganar la presidencia de la República, es que la oposición que vamos a tener al final va a ser peor, más dispersa, más destruida, más ruinosa que la que tenemos en la actualidad. O sea que si la candidata unitaria es María Corina y el candidato del chavismo es Maduro, ¿usted prefiere que gane quién? Bueno, si la candidata esta vez es María Corina, yo no voto por María Corina, busco otro candidato por votar, aún a riesgo de que gane Maduro. Yo creo que si gana María Corina, la situación termina siendo peor, incluso para la oposición, que si está Maduro en la presidencia de la República.